Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, todas y todos, a este nuevo encuentro internacional en la consulta de la calidad educativa. En esta oportunidad contamos con Marcela Mollis, como nuestra entrevistada, Marcela, catedrática argentina, recientemente estuvo en unas pasantías en Estados Unidos, becada por la Fundación Rockefeller, en medio del imperio reflexionando críticamente, Marcela. Bienvenida, Marcela, a este contacto internacional, repito, en el marco de la consulta por la calidad educativa. Marcela, tú has trabajado el tema de la calidad en distintos momentos, precisamente asociando el tema del debate de la calidad a la recuperación democrática o de los ideales democráticos en nuestras sociedades. Para ti, la calidad educativa, ¿cuál es el mayor desafío que tiene en la actualidad? Bueno, Luis, desde aquí, desde Buenos Aires, te agradezco por esta convocatoria, te felicito y felicito al Centro Internacional Miranda por esta iniciativa y agradezco a todos los colegas que me han precedido porque han realizado aportes realmente muy valiosos y me parece fantástica y felicito de verdad esta iniciativa. Gracias. Es bienvenida y necesaria para nuestra región. Bueno, para ir de a poquito aportando desde la experiencia que yo considero que es más variosa para ustedes, desde mi lugar de historiadora de la educación y comparatista, sobre todo de la educación superior, Bueno, quería simplemente hacer como un avisito parroquial y contarte que si bien la Fundación Rockefeller estuvo en esta actividad, la organización que financió fue CLACSO y, bueno, esta actividad de becarios en Estados Unidos en realidad se complementa con una actividad en Buenos Aires y el título es 30 años de democracia en América Latina, desafíos, procesos y logros. En relación a esa actividad, obviamente CLACSO tuvo un partner a la OLA, que es el Observatorio Latinoamericano de la New School y realmente fuimos recibidos en la New School y también obviamente por el representante de los hermanos Rockefeller, de la Fundación de los hermanos Rockefeller. En ese encuentro, y estoy haciendo de algún modo un relato que está directamente vinculado al tema de las democracias y las calidades, en ese encuentro participaron becarios y compañeros de Honduras, de Paraguay, de Guatemala, de Chile, de México, de El Salvador, de Uruguay, Argentina y no quiero olvidarme ninguno. Lo cierto es que en la medida en que iban avanzando nuestras presentaciones íbamos fuertemente comprendiendo que no podíamos ponernos de acuerdo sobre una y única exclusiva dimensión para referirnos a la democracia, pero sí veíamos que había matices absolutamente urgentes para ser resueltos en términos de democracias en plural. Los grados en que se han profundizado las democracias en la región difieren enormemente y los relatos de los compañeros de la que llamamos América Central estaban fuertemente condicionados por otras urgencias. los relatos de los compañeros del CONOSUR, las experiencias estaban dinamizadas por intereses, por conflictos, por valores que hacían que estuviéramos probablemente más distantes de encontrar un común acuerdo que estas diferencias que afloraban y que nos iban dejando un poco perplejos porque pensábamos que íbamos a un encuentro en donde todo iba a ser de algún modo causa común. Esta forma de introducirme al tema de las democracias en plural sobre todo en este presente convocionado que algunos, algunos arriesgados intentamos pensar que es posneoliberal pero bueno, por los resultados de las elecciones políticas recientes, sobre todo en Europa además de algunas tendencias también electorales en Argentina es preocupante el escenario yo creo que no deberíamos ser tan optimistas en cuanto al concepto posneoliberalismo tal vez deberíamos pensar que hay un concepto activo que tiene que ver con la profundización de las democracias en los casos de Venezuela en los casos de Bolivia en el caso obviamente de Brasil, de Argentina en el caso de Uruguay, cómo no pero con cuidado respecto de esta idea de posneoliberalismo ¿Por qué digo esto? Marcela, es decir, desde tu punto de vista las democracias progresistas, por decirlo de alguna manera de la región, no han superado todavía la amenaza la amenaza sigue latente de una agenda neoliberal que pueda implementar un conjunto de contrarreformas en general, incluida la educativa es decir, la amenaza bueno, sí, la palabra amenaza a mí me genera escozor, me atemoriza porque justamente creo que parte del éxito del discurso neoliberal fue hacernos sentir amenazados desde prácticas sociales concretas como es la flexibilización laboral como fueron la flexibilización laboral la privatización las formas en que la salud pública y la educación pública fueron de algún modo restringiendo su acceso a todos entonces estas eran verdaderas amenazas que de algún modo yo lo que creo es que hoy no están más que siendo ocultas bajo ciertas formas en muchos países latinoamericanos pero están siendo creditadas bajo otras formas por ejemplo, bajo las formas de la nueva doctrina de la seguridad nacional bajo las formas de la amenaza a las propiedades individuales bajo las formas de la incertidumbre económica en cuanto a suba de precios en cuanto a referencias a privatizaciones que son necesarias porque lo público está de algún modo deteriorado me parece que las amenazas han adquirido nuevas caras caras que se parecen al sentido común que se parecen a las necesidades de los vecinos de clase media, de clase media baja y esas amenazas encubiertas bajo una cierta comprensión de necesidades sociales insatisfechas me preocupan porque allí es el espacio intersticio que tenemos los universitarios los intelectuales críticos para detectar detectar esas sospechosas acciones condescendientes con las necesidades sociales pero que en realidad están encubriendo la feroz cara del neoliberalismo pero sobre todo de un capitalismo deshumanizado que lo único que quiere es finalmente seguir acumulando entonces hay ¿qué pasó? rediseñar nuevos elementos teóricos para pensar calidades educativas en democracia eso era lo que te iba a proponer Luis te iba a proponer reflexionar en plural es decir pensar en calidades pensar que el término calidad y ahí si querés si me aboco a la experiencia académica desde que Alfonsín recuperó y reconfiguró la industria en Argentina el término calidad es un término es un concepto que viene totalmente naturalizado desde la revolución francesa a la posrevolución con las prácticas educativas de los sistemas educativos nacionales que aspiraban formar ciudadanía en un por supuesto en un capitalismo con todas las contradicciones que Marx ya había de algún modo detectado pero finalmente esa idea de calidad estaba asociado al buen funcionamiento de un sistema educativo moderno que formaba ciudadanos que diferenciaba una masa trabajadora unos sectores para funcionalmente para ocuparse de las tareas manuales y otros para poder seguir por ese track por esa vía a los estudios superiores quiero decir que el concepto de calidad no es un concepto que haya reinventado el neoliberalismo o que haya recuperado el banco mundial o el BID sin tener una enorme legitimidad y esa enorme legitimidad venía de la historia de la educación de nuestros propios sistemas educativos que durante tantísimos años avalaron la idea de calidad educativa con un buen funcionamiento una escuela una buena escuela una buena universidad un buen colegio secundario con buenos docentes con esto quiero decir la calidad educativa es un concepto que es fácilmente observable que se podía observar desde la historia de la educación asociada a las buenas prácticas y al buen funcionamiento educativo pero que a la hora de definirla bueno había una suerte de diferentes asociaciones ilícitas con otros conceptos entonces ¿qué es lo que los organismos internacionales de algún modo hicieron? ¿cómo intervinieron en este sentido común de una ciudadanía respecto de la calidad educativa? intervinieron cercenando cercenando lo que relacionaba a la calidad educativa con el buen funcionamiento de los sistemas públicos nacionales que tenían como fin formar ciudadanía y obviamente ese es un carácter político de la calidad educativa ¿qué hicieron estos organismos internacionales? bueno se dieron cuenta que también hablaban de calidad las empresas por supuesto Mercedes Benz las marcas que conocemos que tienen productos tan buenos ¿y qué dijeron? simplemente pensaron un buen auto un auto de calidad se puede observar y se puede definir por una serie de parámetros ¿por qué no trasladamos el paradigma corporativo de la calidad asociada al buen producto? lo trasladamos al paradigma educativo que heredaba la calidad como un concepto liberal de construcción insisto en esto de construcción ciudadana diferenciada en clases lo que sabemos lo que sabemos del liberalismo pero bueno en este trasvasamiento se alcerse no al concepto de calidad y ya la calidad comenzó a definirse en singular y asociada a un resultado a un producto y esto nos lleva por el camino directo del paradigma cuantitativo de la calidad y el paradigma cuantitativo de la calidad se refleja en indicadores que en última instancia van a quedar tan lejos de ese concepto político social de calidad educativa que está en el entramado de los sistemas educativos modernos vinculados a esta donación es fantástico pensarlo así en la larga duración porque nos damos cuenta que el éxito del neoliberalismo fue poco a poco tomar los conceptos que se habían acuñado de la filosofía liberal vaciarlos de contenido político ciudadano y social es decir de contenido revolucionario porque fue la revolución francesa que los cargó con esos sentidos y asociarlos con el discurso de las corporaciones y de una economía de mercado no es un trabajo menor no lo hicieron los organismos internacionales lo hicieron nuestros profesores nuestros investigadores nuestros funcionarios aquellos intelectuales que aceptaron esta deformación conceptual y más que deformación aceptaron aceptaron la muerte del Estado-Nación aceptaron que el Estado-Nación ya no iba a ser el actor protagonista de los grandes cambios y se dispusieron a cobrar interesantes sueldos y a decir bueno efectivamente el paradigma de la calidad hoy está asociado al Quality Movement o al Quality Movement Assessment fueron poco a poco poco a poco diseñando estrategias en las que la ciudadanía quedó de algún modo confundida absorta y así fue como hoy llegamos a un presente en el que el concepto de calidad por un lado nos suena como un concepto que está asociado a la funcionalidad educativa y no lo podemos rechazar está asociado a la funcionalidad social y a la funcionalidad de la salud quien no quiere una salud de calidad una educación de calidad esta especie de sentido común a favor de la calidad es un punto a favor nuestro pero ese sentido común interpelado por la mono el mono o el paradigma de la verdad única la calidad es aquello que se puede medir a través de indicadores a priori de un modo a priori definidos ese es el concepto con el que tenemos que desandar caminos entonces hablemos de dos cosas fundamentales la calidad por sí misma no existe nos convencieron nos hablaron de la calidad como que podía ser medida la calidad por sí misma no existe la calidad en realidad es la forma las propiedades las características que están vinculados a un determinado proceso que genera fundamentalmente una satisfacción en relación a la función que ese objeto o que esa acción social cumple entonces no hay calidad disociada de procesos de actores o de resultados pero si hablamos de procesos actores y resultados tenemos que hablar antes de la calidad del sustantivo que lo anticipa hablamos de educación hablamos de política de políticas educativas y después podemos decir políticas educativas de calidad políticas educativas de calidad en procesos de democracia democratización para que la calidad educativa se profundice no podemos hablar de calidad aislada porque volveríamos a caer en una suerte de trampa semántica que es acortar recortar el significante y la calidad se convertiría así como en una especie de mercancía que podemos medir manipular observar para eso creo que tenemos que pensar en calidades asociadas a los actores a los fines a los medios a los valores y creo yo que estamos todos comprometidos con los valores democráticos entonces quería proponerte una suerte de pregunta grande para esta enorme encuesta que estás haciendo o tu trabajo de digamos de puesta en común de distintas miradas y perspectivas preguntarte ¿qué calidades democráticas necesitamos en América Latina para crear y defender ciudadanías emancipadas más profundas desde las democracias que necesitamos a su vez defender estas amenazas que creo que no están del todo desaparecidas totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Marcela en esa perspectiva de trabajo la incorporamos pero nos gustaría trabajar también el tema universitario todo es trabajado el tema de la calidad asociado a la educación universitaria por décadas en nuestra región el sector universitario fue demandado de investigaciones de resultados de investigación de indagación que contribuyeran a la transformación de las realidades del entorno en el cual se encontraban las universidades es decir desde la universidad se pensó la ciencia la transformación de la sociedad por décadas desde ese punto de vista un lugar de enunciación también de la liberación sin embargo a partir de los 80 se produce con el neoliberalismo un proceso de migración de la cuna de la investigación que habían sido los posgrados en gran medida hacia centros de investigación que fueron amputados de buena parte de las universidades y trasladados corporativamente a sectores industriales eso sumado a las revoluciones científicas del conocimiento de la década de los 90 con ciclos de 4 o 6 años ha hecho más complejo el tema del conocimiento en las universidades de avanzar en investigaciones de profundidad que puedan contribuir al desarrollo social que amenazan aunque la palabra no te gusta a ti lo vuelvo a usar amenazan con crear una mayor distancia entre los países del norte entre el conocimiento del norte y el conocimiento del sur en ese sentido ¿cuáles serían los mayores desafíos de la educación universitaria de calidad dentro de un proyecto político democrático emancipatorio? Sí me ha presentado una pregunta muy impresionante porque es una pregunta yo diría estratégica para definir esas calidades en plural y para definir esos sustantivos que deben anteceder a la preocupación por las calidades esos grandes sustantivos el primer gran sustantivo es cómo superar digamos es el abismo ¿no? el abismo que hoy de algún modo al que hoy nos están condenando estos poderes económicos el abismo lo planteo como una posibilidad de quedar de quedar fuera de la historia fuera del poder fuera del control tecnológico del control productivo fuera de la producción cultural fuera de la producción científica ese es el abismo amenazante que efectivamente coincido contigo que aparece como una amenaza el abismo es pensarnos como sociedades que debemos imitar a los tigres asiáticos pensarnos como sociedades que estamos en igualdad de condiciones desde el punto de vista global cuando en realidad lo que podemos reconocer desde el punto de vista global en este presente que insisto yo no llamaría pos neoliberal sino que lo llamaría un presente en el cual se urge la profundización de las democracias democratizadoras en este presente el abismo lo plantea la concentración económica cada vez mayor en menos personas corporaciones y cada vez más grande la pobreza la inequidad sobre todo la desigualdad nosotros tenemos en América Latina algunas algunos contraejemplos a esta tendencia pero esta tendencia es la tendencia que el mundo nos plantea muy preocupante llevarnos al abismo es dejarnos sin futuro sin posibilidades de pensar emancipadoramente nuestra ciencia como nos posicionamos frente al poder del conocimiento que hoy ya no deriva del propio conocimiento porque ahí tendríamos un optimismo pedagógico que nos ayudaría hoy el poder económico domina la producción tecnológica desde el punto de vista de la creación de esa tecnología aunque después esa tecnología está de algún modo dividida en distintas factorías que no tienen banderas entonces ¿cómo posicionarse? por supuesto con el sueño de Bolívar y con el sueño de seguramente de Chávez y de Néstor y con el sueño de Cristina y con el sueño del Alba tenemos que unir nuestras capacidades en la posibilidad de construir referentes que nos permitan saltar deudas sociales con inteligencia hay un yo quiero citar a un pedagógico francés que es absolutamente que está esclarecido en estos temas porque es un pedagogo sensible a las estrategias de desigualdad que ha impuesto el capitalismo tiene una frase encantadora él dice los estudiantes de hoy deben entender que no es la transgresión social como se van a emancipar sino a través de una transgresión mucho mayor la transgresión de la inteligencia en contra de todos los prejuicios con los que este capitalismo nos ha formado esto lo dice Philippe Melieux y me parece que es una respuesta por ahora metafórica pero es la respuesta pragmática que debemos abrazar tenemos que revolucionar nuestras inteligencias sumarlas ir contra los prejuicios pero para eso necesitamos recursos y necesitamos instituciones y ahí vuelve a aparecer el tema de la calidad ¿cómo recuperar las buenas prácticas de las distintas calidades educativas en contextos de amenaza por recuperar tu imagen? bueno hay que profundizar la inteligencia no nos tenemos que asustar no nos tenemos que asustar de la formación de instituciones con programas con proyectos que sean para unos pocos lo digo con conciencia total de lo que estoy diciendo ¿eh? ¿por qué? porque si hay que producir para poder contrarrestar el poder de los poderosos tenemos que actuar con inteligencia con talentos con dedicación ahí van a surgir unas urgencias a ser respondidas las científicas las tecnológicas tenemos otras urgencias alfabetizar generar un sentido común democratizador generar y hacer entender a nuestros colegas de universidades tradicionales que podemos convivir en una suerte de abanico diferenciador de universitarios algunos tendrán unas miradas otros otras pero hoy tenemos que pensarnos como un todo como un todo aunque no seamos un todo aunque las diferencias sean las que dominen nuestro territorio ¿cómo lograr pensarnos en un todo? allí radica el trabajo necesario de los cientistas sociales filosofía políticas aplicadas aplicadas a la construcción de redes redes que nos pongan en diario necesitamos llegar a ciertos consensos y hablo de la región a pesar de las diferencias Marcela en la óptica de transgredir el conocimiento al cual tú nos invitas maravillosa invitación algunos venimos pensando que los desafíos democráticos de nuestras sociedades implican incluso repensar el lugar de enunciación de las universidades es decir si bien nuestras universidades deben seguir existiendo cumpliendo a cabalidad su papel también las nuevas universidades no deben surgir como surgieron las anteriores desde la colonia de la época colonial hasta el presente sino que deben surgir desde centros de investigación que correspondan a los grandes desafíos que tienen los países es decir una vez definidas 10, 12, 15 prioridades nacionales construir potentes centros de investigación que aborden esas necesidades y que sean el lugar de enunciación a partir de posgrados y por último del preglado de las nuevas universidades que nos permitan romper esa brecha ese abismo del conocimiento entre los países del norte y del sur ¿qué piensas tú al respecto? me encanta me encanta escucharte porque me ayudás a soñar eso pienso ¿en qué radica este sueño? radica en que efectivamente romper los prejuicios desde la invención desde la innovación y desde la inteligencia crítica es romper los prejuicios un enorme prejuicio de la civilización occidental es la universidad nosotros en este encuentro sobre los desafíos y los resultados materiales de la democracia quedó muy claro que ciertas comunidades indianas bolivianas no se ven representadas en una lógica civilizatoria occidental y tal vez no se vean representadas por los intereses tan democráticos y democratizadores del compañero amigo sin embargo estas comunidades reclaman ser escuchadas con sus voces diversas necesitamos pensar otras instituciones el nombre universidad es un nombre que carga con una enorme herencia de legitimidad prestigio y por qué no decirlo fatalidad si no hay fatalmente una universidad no hay por lo menos una certificación un diploma una carrera las posibilidades de un salto social cómo pensar lo que vos me planteás desde la lógica de la transgresión de la inteligencia nuevas instituciones que nos agrupen en urgencias científicas y tecnológicas que consigamos sumar recursos económicos que pongamos de algún modo esa inteligencia al servicio de nuestras regiones con valores emancipadores el tema de los valores es fundamental y no tenerle miedo a la diversidad y a la convivencia de distintas universidades a mí me gustaría llamarlas de otras formas a estas instituciones podemos llamarlos centros de investigación o podemos llamarlos oficinas del pensamiento crítico no importa pero qué importante es darnos cuenta que hoy a la complejidad hay que responder con diversas estrategias a la complejidad hay que atenderla con diversidad a la diversidad muy absolutamente compleja de nuestras visiones homogéneas respecto de valores la democracia tiene que ser un valor pero no estoy hablando de una democracia formal clientelar de votos estoy pensando en las condiciones de un régimen político que ayude a que la mayoría que está por debajo del nivel de pobreza pueda dignificarse y a la otra mayoría que estaba tan bien por encima puede encontrar sentido a esa democracia que la hace entonces es muy complejo el proceso pero sí estoy de acuerdo con el motivo vayamos por nuevas instituciones yo cuestiono el nombre universidad tal vez porque y esto es como un correlato con mi otra identidad comparatista cuando comencé a investigar la historia de las universidades en Japón lo que me di cuenta es que en Japón había un conjunto de saberes consolidados por la filosofía china que no eran saberes disciplinares especializados divididos sino que formaban parte de una totalidad ¿cómo hicieron para occidentalizarse? bueno importaron muchos conceptos entre ellos el de universidad y en japonés universidad se dice Daigaku ellos no tenían un concepto equivalente para responder a los saberes que tenían de algún modo tradicionalmente en su sociedad entonces Daigaku para ellos era la universidad occidental dividida especializada y que iba de algún modo a responder el ideal de Von Humboldt que es vamos a investigar para crear con un espíritu nacional un desarrollo que permita unir a la ciencia con el con el Estado desde muchos puntos de vista la idea de universidad es una idea arbitraria pertenece a una cierta civilización occidental no tiene por qué ser la única idea que encarne nuestras necesidades de saberes perfecto Marcela Marcela vamos a seguir soñando vamos a pensar a imaginar que nuestros ministros de educación de la región se toman la molestia de escuchar esta entrevista y te preguntan tres posibles acciones concretas en el corto plazo para mejorar la calidad educativa en nuestras universidades en nuestros subsistemas de educación universitaria ¿cuáles serían desde tu punto de vista esas tres acciones urgentes? Bueno me parece muy bien acepto el desafío me llevas a los sueños y ahora me llevas a la realidad a la práctica a lo concreto y bueno este diálogo está poniendo en marcha yo creo que de un modo bastante atractivo el modelo educativo hacia el que tendríamos que ir que es poder bajar del mundo de las ideas platónicas y someter nuestras ideas a la exigencia de la realidad a una exigencia de una realidad pragmática compleja y diferenciadora y sobre todo amenazada por un orden que no quiere dejarnos pensar con esta libertad crítica que estamos teniendo hoy aquí yo creo que desde el paradigma occidental insisto civilizatorio la universidad y las universidades se han desarrollado muy bien en dos en dos ámbitos en el ámbito de la difusión de los saberes que está asociado con la función docencia y eso hace un poco y cierra el modelo de la universidad profesionalizante que es la que en general tenemos en América Latina y en el ámbito de la producción que es el ámbito de la investigación que en América Latina obviamente es un ámbito que ha sido muchísimo más cercenado el de la producción de conocimiento es el que está y fue amenazado concretamente con los planes y las estructuras económicas de ajuste es más barato difundir enseñar lo primero que hay que pensar es la población diversa a la que tenemos que llegar entonces yo optaría por distinguir las urgencias sociales en términos de difusión de ciertos saberes que van a ayudar a construir esta conciencia ciudadana crítica de la inteligencia innovadora que todavía no está ¿por qué gana tanto los medios de comunicación? ¿por qué algunos dicen la democracia está amenazada porque los medios de comunicación solo incitan a consumir y el pueblo es tan ignorante que lo consume? y siempre me pregunto entre el pueblo ignorante que consume lo que los medios le dicen y los medios que producen los contenidos ¿dónde está la educación para generar allí una intervención crítica inteligente? necesitamos esa educación entonces señor ministro en CEA vamos a construir distintas estrategias que puedan cubrir necesidades diferentes para las distintas calidades democráticas necesitamos un pueblo que piense que piense ¿cómo? tal vez Pablo el otro día lo nombró a Sarmiento bueno Sarmiento pensó que para hacer pensar al pueblo había que preocuparse del magisterio ¿cuánta razón? no podemos dejar de priorizar el profesorado hoy en ninguna parte del mundo profesores de todos los niveles de enseñanza políticas públicas formación de profesores con estrategias innovadoras nuevas tecnologías nuevos medios pero no podemos nunca dejar de mencionar esto Luis que me preocupa mucho los valores los valores hoy no forman parte de un currículum enlatado no los podemos distribuir rápidamente no los podemos certificar acreditar entonces le ponemos muy bien y es felicitado al compañero porque fue solidario y lo demostró en la prueba tan mucho más fácil rendir pruebas y acreditar de otra forma y enlatar los conocimientos corremos con una desventaja con respecto a los valores los valores se consolidan en la práctica y sobre todo en la imitación de esos grandes modelos nosotros somos una generación de modelos pero los chicos no pensar seriamente cómo hacemos con los valores y me siento que solidariamente pensar como región respecto de estrategias de conocimiento de construcción de innovación que tengan que ver con educación con salud con las viviendas con las políticas ecológicas ambientalistas hay temas de urgencia regional que va a haber que poner una buena cantidad de recursos trasvasando las fronteras y ese es otro gran tema el cosmopolitismo que de algún modo vamos a tener que recuperar y si quieren venir los compañeros del imperio a decir desde Rockefeller Foundation bueno tenemos algo para esas ideas buenas cosmopolitas bienvenido suena casi como un chiste es cierto que para romper los prejuicios tenemos que ponernos una cuota muy grande muy muy grande de imaginación y es allí donde yo pensaría sumarme a los poetas a los filósofos a estos pensadores que van rompiendo los prejuicios desde el lugar del arte el arte sumado al pensamiento de la respuesta a ciertas urgencias pueden ayudarnos a romper esos prejuicios de las especializaciones de las fronteras del conocimiento para no irnos a otros temas que nos lleven demasiado lejos en nuestros sueños quiero simplemente contarles un ejemplo que va a de algún modo redondear el mensaje philippe murier en uno de sus de sus el gran problema educativo es la falta de sentido que la educación frente a lo que hoy están viviendo los niños entonces bueno él cuenta un ejemplo muy interesante le apuntó a uno de sus estudiantes y sabía quién había inventado las matemáticas y el estudiante le contestó que obviamente las matemáticas las había inventado el profesor de matemáticas entonces philippe le dijo pero ¿de dónde sacaste esa idea? y él dice contesta la idea la saqué del profesor de matemáticas que solo me enseña matemáticas para aprobar la prueba él inventó las matemáticas yo solo tengo que aprobar esa prueba con ese ejemplo en realidad lo que él plantea de un poco muy simple es cómo estamos enajentando a nuestros jóvenes de el verdadero saber que subyace a las disciplinas escolares estas disciplinas están muertas son poco atractivas y no tienen ningún sentido si solo sirven para aprobar pruebas si la pregunta es ¿de dónde surge la matemáticas? simplemente para poder entender cómo una civilización como puede haber sido la pitagórica recupera esos saberes para ir construyendo y consolidando su poder y asociamos las disciplinas con procesos emancipatorios revolucionarios y la construcción y consolidación de los poderes sociales bueno allí radica la capacidad emancipatoria que la educación hoy no está recuperando para eso hay que volver al sentido y para volver al sentido hay que volver a la práctica y práctica a la luz de valores democráticos gracias gracias Marcela para ir terminando este primer contacto en el marco de la consulta internacional sobre la calidad educativa nos gustaría que le dirigieras un mensaje a todas las maestras los maestros los profesores las profesoras venezolanas que en sus aulas en los planteles en las comunidades están debatiendo con mucha alegría el tema de la calidad entendiéndolo para como una oportunidad para continuar transformando nuestros sistemas educativos con mayor compromiso social bueno esta esta pregunta es bien desafiante porque yo estoy convencida que el tema de la calidad insisto en estos compañeros en los maestros en las maestras en los profesores les viene como en la piel la calidad educativa está en el magisterio docente en el profesorado impregna nuestras prácticas áudicas porque de algún modo fuimos formados con paradigmas decimonónicos con paradigmas de esas disciplinas que le daban sentido a la práctica educativa lo que yo hoy me animo a compartir con mis colegas y lo comparto desde la unidad de una reflexión es la siguiente podemos pensar una nueva las nuevas calidades educativas a la luz de una conciencia crítica de la tremenda imaginación que la educación el saber los saberes el conocimiento están teniendo hoy en ese sentido apelaría a volver a llenar de sentido el sentido viene de la mano de la política hacer más político el encuadre el contexto las tinturas de esas calidades hacer más políticos es meternos con las cuestiones que les preocupan a nuestros jóvenes si nuestros jóvenes hoy están preocupados por situaciones concretas que los llevan por el camino de la no sé del robo de las drogas por el camino del miedo tenemos una diversidad de complejas relaciones los docentes hoy se están cargando sobre sus espaldas una tremenda responsabilidad que es hacer de puentes entre una sociedad abstracta de adultos que se pelean y un futuro también abstracto que esos jóvenes no ven y no saben ni se imaginan cómo será ahí está ese puente es el que puede generarnos las ideas de calidades diferentes cómo quieren estos jóvenes su futuro cómo lo quieren qué es lo que quieren superar de este presente agónico que les estamos de algún modo transmitiendo delegando cómo se imaginan ellos como viejos como viejos o como maduritos para no ser tan antipáticos cómo se imaginan como padres qué sociedad quieren y tal vez hasta la palabra sociedad sea un anacronismo con lo que ellos están pensando a lo mejor están pensando su barrio qué barrio quieren su estructura más personal qué red quieren cómo se imaginan tomando desde esas realidades politizando pero a su vez también teniendo muy claro el horizonte hablemos de democracias de calidades democráticas que profundicen esta identidad ciudadana que vamos a tener que aceptar desde la convivencia con los otros la convivencia con los otros somos nosotros pero también hay otros y afuera la amenaza gracias por darme toda esta oportunidad de decir estas cosas gracias gracias una maravilla conversar contigo Marcela gracias en nombre de los maestros las maestras venezolanas por esta invitación a pensar democráticamente las calidades educativas gracias Luis